Bueno, pues esto tiene un intro muy vergas y todo el pedo, pero... Vamos a ver qué va a pasar aquí el día de hoy, vamos a jugar Perception, vamos a jugar... Que sea callada, tímida e inocente y que tenga la mirada... Bueno, pues que sea bastante aterrador. Estos juegos de Steam, Valve, nunca van a pasar de moda, ¿verdad? Oh no, nunca lo harán. Nunca jugué a esta cosa, es la primera vez que de hecho descargo un puto juego, legalmente. La saga anterior de juegos que hice, llamada, bueno, la saga de Dead Island, mejor conocida como esa saga de Dead Island, tuvo que ser brutalmente interrumpida debido a que desafortunadamente... El juego crasheó, sin aparente razón, simplemente dejó de funcionar. Me vi obligado... Me vi obligado a hacer algo más de mi vida. A dejarlo todo... Convertirme en un... Errante... No tengo nada de confiar. No tengo nada de confiar. Ok. También estos audífonos que traigo sinceramente están bastante... Este pedo está intenso, pues que te puedo decir. Escucho esas bellas O sea, se supone que soy ciega Pues es un ventilador, no mames O sea, lo estoy viendo Literalmente Pues tú verás tal vez con la puta vista Pero Ay, güey, no seas mamón Ahora resulta que soy pinche líder débil, ¿no? Cámara No mames, estás cansado Y más importante, aprendes a confiar en ti, incluso si eso significa hoppar en la primera flight a Boston para encontrar la mansión de tus sueños O sea, que persona ciega tan independiente Pero sé que no puedo tomar mucho más de la tormenta Así que confío en mí para llegar al fondo de ella Espero que este video sea muy corto Como en Minecraft, ¿no? Así es, así es Muy bien Estos jugadores de... Casi, estoy en camino a mi camino, solo estén ponidos Mira, considerando que tú estás aburrido y yo estoy en la puerta Nosotros estamos pasados el punto y no regresamos aquí Tienes que ir a la café por algunas horas, voy a estar pronto Estén ponidos Tienes que decirte lo que no puedo hacer Quiero respuestas Quiero dormir Quiero volver mi vida Y quiero demostrar que puedo hacer esto Miren, la verdad Un sencillo clic Un sencillo clic la abrirá ¿Hola? Probablemente debería haber trabajado un plan si alguien está, ya sabes, aquí En mis sueños siempre veo una ropa, un ticket, una apple y un ax ¿De qué está hablando esta vieja? Dice que según sueña con sogas y manzanas y la chingada Oh diablos, se acaba de descargar algo y se ve todo Muy bien, estoy feliz Considerando que no le tengo miedo a nada Ajaja, ajaja Con que... Bueno y... Lo chido de ser ciega es que aunque esté oscuro afuera pues... ¿Qué? ¿Se supone que está cerrado o qué? Eh... Aunque esté oscuro la vida real pues yo sigo... osea para mí siempre está oscuro El mundo es una sombra continua Viviente Si lo es Ah... Estoy cansada de que la gente me diga lo que no puedo hacer Palabras de... Palabras de... Esta mamá Morra ¿Cuál mamá? Milita puta sea, estoy... Ni siquiera estoy drogado, bueno sí, pero no tanto ¿O sí? No sé, Dios... Para mí Jesucristo murió en Valde A ver bueno, vamos No sé... No sé... Cuídos, Cassie Estás aquí por una razón Me cagan estos putos juegos, sobre todo... Sobre todo cuando no sé a dónde ver, Cassie Ah, OK, OK, miren ahí está la chimenea, hay algo importante, no? O solo es como que sabe lo que es Y ya por eso ya se cita Ajaja, aquí ¿Qué es todo esto? Se escucha como si hubiera zombies Ah Happy anniversary Happy anniversary, my love Qué perfecta manera de comenzar nuestro 10º año juntos Nueva casa, nuevo bebé En el camino Quien habrá diseñado este juego, qué puto lucero Ok ¿Qué fue eso? ¿Una memoria? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se altera todo el pedo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que necesito Nota mental Las cosas Cuando agarro las cosas verdes Está en diablo O sea, está totalmente desquiciado Ah ¿Qué más hay por aquí? Estoy recorriendo el piso Porque estoy buscando una llave, supongo ¿Qué es esto? Play ¿Qué más? Felicia Felicia Espera, es perdió Así Uh Suena peor Six cents ¿Y eso como es el control? Ay wey Tengo un puto sexto sentido Soy una ciega bastante talentosa O sea, además de que tengo este super poder De colocalización Tengo un puto sexto sentido ¿Por qué? ¿Qué es eso? No lo sé, no me preguntes ¿Puedo morir en este juego? Ojalá que no Porque cuando puedo morir en los juegos muero varias veces Se azotó esa puerta ¿Por qué? ¿Por qué se azotó? ¿Estoy nervioso? No, no estoy nervioso, está cerrada Muy bien, excelente Creo que Hola Buenas noches Oigan, qué bonita tu cuna, carnal ¿Te molestas? No hay nadie ahí, ¿verdad? Ah, cristo santo O sea, ¿por qué? ¿Para qué diablos? O sea Para empezar, no sé qué estoy diciendo Si soy ciega en una mansión abandonada Ah, o sea, ¿ya puedo moverme o qué? ¿Qué diablos se está pasando? Tengo un puto miedo No, no, no es cierto Ah El pasado Es una nueva casa Estoy asombrada de ir Pero, me encanta esta canción Verga, o sea, era ciega Pinche huérfana Y veía fantasmas O sea El peor combo de tu puta vida Para que veas como Dios odia a todos Nada de cierto No a todos Solamente a los negros A ver, vamos Tenemos que continuar Nuestra misión continúa Ya después de tanto Mamazo Que se metió A compañera Este oso me trae recuerdos ¿Dónde está el puto sexto? Ah, mira, ahí está mi sexto sentido Que me guía Que me dice Vamos Es por acá Síguelo ¿Ves eso? Ahí está, ahí está Eso es todo lo que soñé Una puta cuerda Ay, güey Qué pinche intenso Esta es la puta cuerda Que interesante amigo Soy un adulto No me van a intimidar No me van a intimidar tan fácilmente Ah, mira Aquí en esta cama Recuerdo como cogía Ahí se lo Ah, me puedo esconder No hay necesidad de esconderse ¿Para qué? ¿Para qué me voy a esconder? No need to hide Ok 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 No es por nada Pero Creo que esta morra ciega Así debería de relajarse un poco Es mujer Debería de conseguir un hombre ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Tú mucho ruido Me atrae a los enemigos? Yo no firmé para esto ¿Saben qué? No creo terminar este juego La verdad Lo dudo ¿Qué es eso? ¿Una dona? Es una piedra Ah Ok Una puta roca ¿Qué clase de mierda Juego es este? O sea Encuentro una soga Ah Esta es la puta soga Encuentro una roca Oh Esta roca Estaba tibia La primera vez Que la toque Es como de Dios Lo que los manuales de pregnazca No te preparan Es ese primer golpe Se ve como Si todos fueran bilingües Sería muy divertido Pero en el mundo No es perfecto Ok Yo lo entiendo También soy del gueto Morra ciega Oh sí ¿Qué es esto? No need to hide No hay necesidad De esconderse Ok No hay necesidad De esconderse Claro Por supuesto Que no hay Puta necesidad Pero como llego ahí Como llego ahí Es que yo quiero llegar ahí Yo quiero llegar ahí Ahí A menos que sea Tal vez por esta puerta Porque solo por aquí No he entrado O sea Lo sabía Un dildo Un dildo No hay necesidad Bueno pues Creo que tal vez No sé si hacer un solo video Muy largo Sobre No creo que eso sea bueno Dudo que eso sea una buena señal De hecho ya no quiero ni tocar mi bastón Porque suena muy puto feo Negro No confundes las cosas Sigue cerrado Pues no sé si puedo morir o no No pero La presencia viene ¿Cuál es la puta presencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy en día todos los juegos Son de terror ¿No? Maldita sea Diablos Oigan la verdad Esto se supone Que tiene que ser divertido ¿No? ¿Por qué tengo que ser tan pobre? Solo me alcanza Para los malditos juegos de terror Ahí viene ¿Estoy muerto? Si no me muevo No me puede hacer nada ¿No? Tengo que mantenerme Como en silencio O algo así ¿O ya estoy muerta? Ay no lo sé ¿Por qué? No quiero hacer nada No me quiero mover De este puto lugar ¿Qué diablos te pasa presencia? Ah de hecho sí O sea como que Sí se me atresó Vio el muerto O no sé si es porque Le di click Donde no debía Tal vez O si estoy siendo violada Tal vez Todas las anteriores Bueno Pues ahí está Ese es el puto gameplay ¿De acuerdo? Me costó como 13 baros No puedo pedir mucho más Se supone que Custaba como 1500 Suscríbanse Denle like Y comenten No bajen este juego No vale la pena Nunca más voy a volver A jugar mi puta vida Que tortura Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá